Él es ahora sí algo que a los amigos de Nativo Show los identifica ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vámonos entonces con otro temita de Nativo Show Porque aquí lo van a escuchar Y saludos también al baterista por allá de Nativo Show ¿Cómo te llamas maestro? Tremendo Freddy Tremendo Freddy Bueno, ¿quieren seguir escuchando Nativo Show? ¡Vámonos! Aquí en la playa del sabor en Coatzacoalcos, Veracruz A través de Radio Lobo, 100.9 FM Y también 1260 de amplitud modulada Mira nada más ¡Vámonos con música! Y dice esto ¿Te acuerdas de la botana? Pues ahora que va la bailadora Ya llegó Esa bailadora A bailar Como la buenola Ya llegó A formar ambiente Mi negra A toda mi gente Esa morena Esa morena da ambiente A todos tiene a negrar Con su cuerpo fascinante Que nos excita el bailar Esa negra bailadora La verdad que se afrontona Baila como licuadora Canto se remata La buenola Ya llegó Esa bailadora A bailar Como la buenola Ya llegó A formar ambiente Mi negra A toda mi gente Eso Y esto lo vas a bailar Con nativo Ya llegó Esa bailadora A bailar Como la buenola Ya llegó A formar ambiente Mi negra A toda mi gente Esa morena da ambiente A todos tiene a negrar Con su cuerpo fascinante Que nos excita el bailar Esa negra bailadora La verdad que se afrontona La verdad que se afrontona Baila como licuadora Con su hermana La buenola Ya llegó Esa bailadora A bailar Como la buenola Ya llegó A formar ambiente Y negra Y negra Y negra Andolta mi gente Ya llegó esa bailadora a bailar como la buenola Ya llegó a formar ambiente a toda mi gente Ya llegó esa bailadora a bailar como la buenola Ya llegó a formar ambiente a toda mi gente ¡No me lo mueras, no me lo mueras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya irá! ¡Me muero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un activo! ¡Ay, apa! ¡So, so, so! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Gracias, gracias! ¡Qué chévere mi gente! Oye, ya llegó, miren nada más las chicas a mí ya se pusieron su gorita de Pepsi Te la vas a poner, ¿verdad, mi vida? Perlita, ¿verdad, mi amorcito? Anda en busca de su príncipe azul Mire, Abraham ya anda azul pero de borracho el condenado Todavía tranquilo Porque los amigos de Pepsi se están volando la barda, ¿eh? Amigos de Pepsi, qué buena onda Los amigos de superior ni se digan ¿Verdad? Todo el mundo con su chela Sol arriba, hombre Fíjense, nada, qué bueno Ahorita, los que tengan su cerveza lata llena Le vamos a regalar por ahí unos llaveritos, ¿no, Abraham? Contrataciones de Nativo Show Contrataciones, ¿a qué teléfono, señor? El 1-30-73 y el 1-3-3-0-1 Lada 2-97 2-97, Lada Ok, vámonos con más música de Nativo Show Baila, baila el ritmo de los tambores Mueve, mueve el cuerpo, no te controles Baila, bailando sabrosura, moviendo la cintura Ya no te muevas tanto, porque te estás quedando Pasito para allá, pasito para allá, pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá, pasito para acá y no pares de bailar Música Baila, baila el ritmo de los tambores Mueve, mueve el cuerpo, no te controles Baila, baila el ritmo de los tambores Baila, bailando sabrosura, moviendo la cintura Baila, baila el ritmo de los tambores Ya no te muevas tanto, porque te estás quedando Pasito para acá, pasito para allá, pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá, pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá, pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá, pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá, pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá, pasito para acá y no pares de bailar 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 Baila, baila ritmo de los tambores Mueve, mueve el cuerpo, no te controles Baila, baila con sabrosura, moviendo la cintura Ya no te muevas tanto, porque te estás quedando Pasito para acá, pasito para allá Pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá y no pares de bailar Pasito para acá y no pares de bailar Si, un cachito ¿Quieres un qué? Un cachito dice el saxofonista ¿Quieres un cachito? Música de nativo Ah, órale pues Sí, sí, viejo Yo, mira, yo mejor quisiera que cantaran las de Es mejor una Dios ¿No? El éxito que está sonando en Radiolobo Sale viejo, vámonos con activo y ahorita cantas Vaya para allá compadre, gracias Un, dos, tres ¡Ay, ay, ay! Éxito de la Cineve en Radiolobo Échale compadre ¡No, Totol! No, 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 no debemos seguir lastimándonos más Cuando todo se acaba es mejor hablar Con pelear no se gana la guerra Al contrario se agranda el problema Es mejor que acabemos en paz La batalla se puede evitar Es mejor un adiós que llegar al engaño Es mejor contar por lo sano Para que no estimar Lo que tanto se ha amado Es mejor olvidar de hacer daño Es mejor un adiós y guardar los recuerdos De lo que se vivió, de ese amor tan bello Es mejor olvidar de hacer daño la guerra Es mejor olvidar de hacer daño la guerra Es mejor un adiós y guardar de hacer daño la guerra Es mejor olvidar de hacer daño la guerra guerra, al contrario se agranda el problema, es mejor que acabemos en paz, la batalla se puede evitar, es mejor un adiós que llegar al engaño, es mejor cortar por lo sano, para que lastimar, lo que tanto se ha amado, es mejor olvidar que se da daño, es mejor un adiós y guardar los recuerdos, de lo que se vivió, de ese amor tan bello, es mejor olvidar, todo error y al final, cada quien el nuevo amor hallará es mejor un adiós que llegar al engaño, es mejor recortar por lo sano, para que lastimar, lo que tanto se ha amado, es mejor olvidar que se da daño, es mejor un adiós y guardar los recuerdos, de lo que se vivió, de ese amor tan bello, es mejor olvidar, todo error y al final, cada quien el nuevo amor hallará cuando lo digo, es mejor olvidar, todo error y al engaño, es mejor olvidar, todo error y al rebirth lechan a la batalla, todo error y al together el momento, entre Вы, innecynta todo error y al alsimadora,kmals o Flau, en la batalla se muere, de ese amor harará Es mejor un adiós Vamos a echarnos algo más sabroso Digo, yo no mando Comen, comen, comen Quiero, ahorita vamos a hacer un concurso A los chavos que sepan hacer así como mi tío Por cortesía de superior Vamos a ver ¿Cómo? Vamos a echarnos algo movidito ¿Qué te parece compadre? ¿Cachumbiaíto o no? ¿Sale viejón? La chica Toñoñoin ¿Cómo? La chica Toñoñoin ¿La chica qué? La chica Toñoñoin Ay mija Toñoñoñoñoñoñoñoñoño Vámonos entonces con más de Nativo Show Vámonos Música 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 Se me antoja una morena, dicen que está muy buena Se me antoja una güerita con su linda cinturita Se me antojan chaparritas, quiero que sean surtiditas Pero lo que más se antoja es la chica con ñoñoy Su carita se parezca a la de una muñequita Su cintura delgadita, sus caderas redonditas Del resto ya imagina lo que quieren los hombres Que se muevan sabrosito el compás de mi canción Se me antoja, se me antoja esa linda morenita Se me antoja, se me antoja, se me antoja esa güerita Se me antoja, se me antoja, se me antoja en tu manita Se me antoja, se me antoja, esa chica con ñoñoy Su carita se parezca a la de una muñequita Su cintura delgadita, sus caderas redonditas Y del resto ya imagina lo que queremos los hombres Que se muevan sabrosito el compás de mi canción Se me antoja, se me antoja esa linda morenita Se me antoja, se me antoja, se me antoja en chaparritas Se me antoja, se me antoja, se me antoja esa güerita Se me antoja, se me antoja esa chica Se me antoja, se me antoja esa linda morenita Se me antoja, se me antoja esa linda chaparrita Se me antoja, se me antoja, se me antoja esa hermanita Se me antoja, se me antoja y esa chica con ñoñoy Para Radio Lobo Para Porcel, Porcel Te prometo que el domingo Haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia Para hacer al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa Y amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos en sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amor, este par de alianzas Este par de anillos Con vuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con vuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Que sea para el amor Que sea para el amor Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa Haremos una promesa Haremos una promesa De amarnos toda la vida Para dos enamorados Este par de anillos Con vuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Con vuestros nombres grabados Este par de anillos Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con vuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Con vuestros nombres grabados Que imagina estará Junior Clan Los amigos de Junior Clan también Que admiran a los amigos de Nativo Show Desde luego Volverte a ver un besito Para tu ICD-27 Nativo Show Ya prestaba mi almohada pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba Y te imaginaba cerquita de mi Cerquita de mi, te imaginaba Ya prestaba mi almohada pensando en ti Pensando en ti, yo te soñaba También te imaginaba cerquita de mi Cerquita de mi, te imaginaba Y hoy ya no podré encontrar Una nube me llegó al cielo Tu voz de alegría y el suspirar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Me sentaba mi almohada, me sentí, me sentí Yo te soñaba, también te imaginabas Cerquita de mí, cerquita de mí Te imaginaba, y apretaba mi almohada Pensando en mí, pensando en mí Yo te soñaba, también te imaginabas Cerquita de mí, cerquita de mí Te imaginaba, y yo ya no pude encontrar Tu mundo que me llevó al cielo Tu voz oía y el suspirar Me hicieron sentir que te quiero Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar Después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Volverte a ver, volverte a amar, después morir, después llorar Ahí nada más, frente a frente, vámonos Volvimos a encontrarnos, frente a frente Y tiemblo de emoción, tan solo al verte El tiempo no ha podido, confeserme Si aún te quiero, no he dejado de quererte Volvemos a encontrarnos, frente a frente Él no diría, que antes un día, nos pasarías Tú vuelves a mirarme, como antes Y yo te miro, como cuando fui tu amante Frente a frente, volvemos a encontrarnos Frente a frente, será alguna jugada del destino O tú quieres volver, y yo contigo Frente a frente, volvemos a encontrarnos Frente a frente, será que tú y yo estemos convencidos Que olvidarnos de este amor, lo hemos podido Frente a frente, será que tú y yo estemos convencidos Quiero, como cuando fui tu amante Y yo, como cuando fui tu amante Volvemos a encontrarnos, frente a frente a frente, será que tú y yo no ha podido Frente a frente, siento la nostalgia de la chéz. De golpes los recuerdos en mi mente, me hablan de lo que no pudo ser. Frente a frente, volvemos a encontrarnos. Frente a frente, será alguna jugada del destino, o tú quieres volver y yo contigo. Frente a frente, volvemos a encontrarnos. Frente a frente, será que tú y yo estemos convencidos, que olvidarnos de este amor no hemos podido. Frente a frente, será que tú y yo estemos convencidos. Frente a frente, será que tú y yo estemos convencidos, que olvidarnos de este amor no hemos podido. La barca del amor ya se marchó para mí, y con ella mi felicidad. La barca del amor no me esperó, y se fue, y yo sé que nunca volverá. La barca del amor no me esperó, y se fue, y yo sé que nunca volverá. Se fue navegando entre aguas perdidas, ella se fue buscando el amor de su vida, y yo que pensaba. Que ya era mía, me mandó mis esperanzas y mis alegrías. Se fue navegando en la barca del amor. Se fue navegando entre aguas perdidas, ella se fue buscando el amor de su vida, y yo que pensaba. Que ya era mía, me mandó mis esperanzas y mis alegrías. Se fue navegando en la barca del amor. Se fue navegando en la barca del amor. Y ya, 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 ya. Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que era mía Mirando mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Guaxa, Guaxa, Guaxa Guaxa, 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 Guaxa Se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que era mía Levantó mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor 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 Gracias y el aplauso para Nativo Show Que regresa dentro de una hora Mientras tanto vamos a escuchar al señor Jolly El gallo de los teclados Gracias amigos de Nativo Ahí nomás quedó Gracias a ti Güero, 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 güero Güero, 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 güero Adiós Saludos para los amigos de la cooperativa Santa Clara Un grito de cuatracualcos ¡Vamos!